Vale, ya, dale nomás, estoy grabando. Bueno, el tema que a mí me tocó investigar se trataba de paralelismo dinámico, y tenía que investigar básicamente qué era el paralelismo dinámico y analizar posibles beneficios o complicaciones. Ya. Bueno, y ¿qué es el paralelismo dinámico? El paralelismo dinámico, en el caso de GPU, viene a ser una serie de técnicas que ayudan a mejorar el uso de recursos de la GPU para cierto tipo de problemas. De hecho, como acá se menciona en la imagen, simplifica la división de CPU y GPU, ayuda a la carga dinámica, a hacer el balance dinámico de la carga. Y el punto más importante, que es como ya el punto de programación para uno, que creo que es como el más fácil de visualizar, es la ejecución de tareas con datos independientes o de algoritmos que sean recursivos. De hecho, por lo general, como se menciona acá, el paralelismo dinámico es generalmente útil para problemas donde el paralelismo anidado es inevitable. Y esto incluye algoritmos que usan estructuras de datos jerárquicas, como gris adaptativos, algoritmos que usan recursión, y algoritmos en los cuales, sí o sí, el trabajo se divide en tareas que son totalmente independientes. Y esto es como una definición más general de lo que es paralelismo dinámico, que sería como la habilidad de lanzar nuevas grillas desde la GPU de forma dinámica, simultánea e independiente. Y esto es como una forma más interesante de visualizar cómo se trabaja con paralelismo dinámico, que en la forma normal, uno simplemente va pivoteando el trabajo entre CPU y GPU. Pero en la forma del paralelismo dinámico, esto cambia, y lo que se hace es generar más trabajo, pero desde la GPU. Esa es como la idea principal del paralelismo dinámico. Aquí esto es como más ilustrativo. Que acá siempre está como que volver a la CPU para volver a gestionar de vuelta y enviar de vuelta el trabajo. Y obviamente acá en estas comunicaciones se pierde mucho tiempo. En cambio, con la idea del paralelismo dinámico y la gestión desde la GPU, se hacen la misma cantidad de trabajo, o sea, perdón, se hacen las mismas tareas, pero con un tiempo bastante menor, gracias a que se ahorran todas esas comunicaciones entre CPU y GPU, y todo se hace dentro de la GPU. Esa imagen es súper buena. Sí, yo encuentro que explica al tiro el beneficio del paralelismo dinámico. Dale nomás. Ya. Bueno, y analizando así como un problema de paralelismo simple, acá estamos viendo una simple convolución de un I, J. Y el paralelismo más simple, que uno podría pensar en este caso en CUDA, como lo más sencillo que podrías implementar, es hacer una iteración de n por m. O sea, ahorrar como ese espacio en GPU. Obviamente se va a trabajar todos estos hilos. Pero esto se puede como hacer un poco más sencillo, se puede como ir optimizando, de forma que no se vaya como utilizando tantos recursos. Ahora, es una buena alternativa, pero sigue siendo mala. Porque lo que ocurre acá, es lo que se denomina como una sobresuscripción. Que es que yo almaceno más de lo que uso, porque en realidad yo lo que voy a trabajar va a ser de acuerdo al máximo de X, Y. O sea, al valor máximo de X, Y, Y. Entonces, sí o sí voy a tener como espacios que yo no voy a aprovechar. Y lo otro que puede ocurrir es como una serialización. Que es que estas tareas se lanzan, pero cada fila se lanza de formas... O sea, las filas se lanzan de forma secuencial. No se lanzan en paralelo estas filas. En cambio, cuando se trabaja con paradismo dinámico en CUDA, lo que se hace es que cada bloque que se ocupa para el trabajo llama a una función kernel. Y en este caso, cuando se cumple que para todos los bloques que tengan esa llamada, todos van a lanzar una llamada de paradismo dinámico. Y esto se puede visualizar bien en la foto. Y obviamente esto se va a ir como ajustando al... Me supongo que el tamaño se ajusta al tamaño de lo que se debe trabajar. Entonces como que se produce una mejor necesidad de recursos. De hecho, un ejemplo acá es como se visualiza con trabajos geométricos. Por ejemplo, acá... Este me gusta más, esta imagen me gusta más. En este como flujo, una simulación de un flujo, el drama que uno puede tener es que o puede omitir mucho detalle, pero como no haciendo como mal uso, tan mal uso de los recursos. O puedes trabajar con mucho detalle, pero perdiendo mucho espacio. Perdiendo muchos recursos, la verdad. En cambio, el enfoque que le da paradismo dinámico es que uno va ajustando los recursos a medida que uno va como enfocando el trabajo. Lo cual se traduce obviamente en que en las zonas de más interés hay mayor trabajo y en las zonas que no hay menos trabajo. Y eso es bastante como amigable en términos de uso de recursos. Aquí la misma imagen. La grilla inicial. Y obviamente esto es como el peor caso de asignación, donde uno como que pierde muchos recursos acá arriba y acá abajo. En cambio, la asignación dinámica ayuda bastante a eso. Y esta imagen me gustó mucho más. Era un un típico como en body. Y así es como es como más como detallado. Claro. De hecho, de hecho esa imagen, la verde, es el eso es la grilla. O sea, como que la grilla es tan detallada donde hay interés que se ve la misma galaxia como por efecto de la grilla. Pero eso es interesante. y de hecho en los otros lugares se ven unos tremendos cubos sencillos. Ahorrando, eso como que en el final, uno de los beneficios fuertes del paralelismo dinámico es que hay dos beneficios que también uno puede mencionar. Que uno es el que hay una facilidad para el programador. Que de cierta manera, si bien uno, si bien siempre hay chistes y memes de que recursión es difícil y todo, la recursión al final es una tremenda ayuda para el programador. Porque uno en pocas líneas de código puede describir un proceso bastante complejo, se han dado cuenta. Y de cierta manera la recursión para el paralelismo dinámico provoca el mismo efecto. Entonces ustedes pueden generar trabajo bastante elaborado, eficiente, con una descripción recursiva del proceso y eso al final les va a permitir en el fondo que haya que mirar mirar más donde hay que trabajar y mirar menos donde hay que hacer cero trabajo. En la teoría paralelismo dinámico viene a solucionar varios problemas y quizás a extender el modelo de programación. Eso es súper atractivo para uno que quiera usarlo. Dale nomás, Rodrigo. Ya. Bueno, y otros de los puntos fuertes como se mencionaba es acá el tema de la llamada de librería y el paralelismo dinámico, cómo se relacionan. Y como se puede apreciar entre las diferencias entre la arquitectura que aún no podía implementar para el dinámico y a partir de que sí se podía, era esta forma de llamar que era como más sencillo. Ah, claro. Está como todo metido empotrado en un kernel. Sí. Obviamente este es como el modelo de control de GPU del trabajo y obviamente hay como ciertos límites en lo que se podría llamar. en cambio... Sí. En cambio... Es un poquito... Deja ver una cosita ahí. Ya, ese es como el modo clásico. Lanzai los kernels, sincronizai, lanzai los kernels, sincronizai y finalmente juntai todo. Claro. ¿Ya? Sí. Eso antes de la arquitectura que... Bueno, y después de que se empezó después que se propuso esta idea todo pasa a control de GPU. Y la verdad es que yo también lo he probado estas sincronizaciones de CPU pueden llegar a ser muy costosas si el tamaño del problema es grande. Ahí hay un aclaratorio que me gustaría dar Rodrigo, que acá bueno, esto en parte por una... Estas investigaciones que hemos estado haciendo con Felipe, ¿te acuerdas? Sí. Nos hemos dado cuenta que hay casos donde el control de thread causa mínimo castigo en rendimiento. Pero hay casos donde sí causa castigo mayor. En realidad todo va a depender si es que esa sincronización involucra traspaso de información. A veces esa sincronización es simplemente mandar un puro byte de vuelta. ¿Ya? Entonces prácticamente es cero. Prácticamente la cantidad de información es muy cercana a cero. La que se envía es solamente una sincronización como de barrera. Y cuando tiene mucha más pinta de sincronización de barrera es súper rápido. Pero eso no quita. Hay una cosa importante que por eso lo vuelvo a mencionar que es que cuando uno se pone a trabajar con paralelismo dinámico y quiere sentir el beneficio o no beneficio de usarlo como descubrir qué va a pasar tiene que considerar uno la facilidad de programación. Creo que es un factor a considerar. La comodidad para programar. Porque con Felipe hemos encontrado que hay formas de ganarle al paralelismo dinámico ocupando esta técnica la tradicional como la de batch sincronizamos batch sincronizamos pero haciéndolo como de una manera súper eficiente. Ahora sale un código que es bastante complejo no es un código así como amigable ni nada. Entonces por eso decía que si uno solo considera rendimiento puro posiblemente uno puede todavía ganarle al paralelismo dinámico pero si uno considera rendimiento y no sé y el aspecto de ingeniería de software de mantener ese código en los años claramente gana paralelismo dinámico. No sé si me entienden la idea. Sí. Sí, vale. Entonces dale, sigue nomás. Bueno, esta es la misma idea pero ya con control de paralelismo dinámico en el cual ya se libera la CPU del control y todo pasa como control de la GPU. Claro. Bueno, esa es la tema de sintaxis de datos. Esa tema de la sintaxis del código. Sí. Realmente esto es como el esquema como el trabajo como que todo pasa a la GPU y después de vuelta una vez terminado todas las tareas ahí se pasa como de vuelta a la CPU. Ese es como un esquema. Ahí hay una que dependencias en Cuba a ver, baja a la siguiente. A la dependencia en edad. Ah, ya, sube, sube entonces, sube mejor. Deja ver algo. Ah, ya. Ya, ya. Esta es importante porque dice que claro, las dependencias como planas, creo que paralelismo dinámico, de hecho estoy pensando en imaginarme, paralelismo dinámico quizás no puede hacerse muy cargo de estas dependencias. No, de hecho hay como ciertos límites del paralelismo dinámico. Y eso involucra si es que hay como tareas que son exclusivamente dependientes y en ese tipo de tareas no se puede hacer mucho. Claro, de hecho acá ustedes saben, ustedes han pasado por mí ahí cuando yo les he enseñado que en la GPU la única manera de sincronizar todo, todo, todo es salirse del kernel. La gran barrera que sincronizas todo es cuando terminas el kernel. Entonces si tienes kernel A que después viene el B y después viene el C en ese orden estricto la única manera es cerrar el kernel. Por eso que aquí como que no está la versión para el mismo dinámico. Está como la normal, no. Entonces ejecutas el kernel A lo termina después viene el B lo termina y después viene el C. es la única manera de estar seguro porque de lo contrario ustedes saben que de lo contrario un bloque de ejecución puede estar ejecutando, el otro puede haber terminado, el otro quizás ni siquiera ha comenzado, es como toda esa concurrencia que es prácticamente como no determinista, uno no sabe en qué orden está ocurriendo. Pero sí se puede hacer lo de la lámina siguiente, dale no. Bueno, esto es el caso de un nodo padre con hijos. Esto ya es paralelismo como anidado, lo que se mencionaba. En este caso lo que ocurre acá es que el padre puede lanzar una tarea y obviamente el padre va a seguir sus funciones siempre cuando todo como su proceso haya terminado. y respecto a esto se dan como una serie de aspectos que el primero es la la sincronización de grilla y la o sea como la anidación de la grilla y la sincronización. Obviamente acá como se menciona acá la grilla padre lanza las grillas hijos que es lo que se visualiza acá. Sí. debido a esto si o si el hijo siempre va a heredarse estos atributos y límites desde su padre como la KHL1 y la configuración de memoria compartida. Sí, eso es importante. Y esto también se menciona acá si uno como que no controla quienes ejecutan ese kernel todos los hilos van a terminar ejecutando un kernel y obviamente eso se puede traducir en una sobrecarga de trabajo necesaria. De hecho acá se menciona el ejemplo si la grilla del padre tiene 128 bloques con 64 bloques cada uno y no se tiene un control se van a ejecutar un lanzamiento de 8192 kernels y obviamente eso no es como lo que uno busca. Claro, explota. Eso suele pasar al comienzo eso a mi igual me pasó de acuerdo que claro uno se olvidaba de poner ese if en el fondo el que menciona Rodríguez. Bueno, esto es como la gestión más simple. de para el país medio de México. Sí, eso es súper importante controlarlo porque la GPU puede ejecutar como creo que 32, 64 kernels no sé si 64 hoy en día pero mucho tiempo fue 32 kernels concurrente y kernels y nada más. Entonces había que en realidad cuando uno se pasaba ese número era todo súper virtual como cuando uno se pasa de los threads de la CPU una cosa así similar. Bueno y como mencionaba antes estas grillas que se lanzan son totalmente anidadas y esto se puede reflejar en que la grilla del hijo sí o sí va a terminar su trabajo antes que el padre que la lanzó incluso si no hay como medidas de sincronización desde el lado del padre pero sí o sí siempre el hijo se completa primero si se requiere así como como si se requiere como explicitar este como o sea si se requiere como hacer como explícita la sincronización entre el padre y el hijo ahí sí se tiene que usar un CUDA Device Sincronize dentro del kernel ahora el problema de usar CUDA Device Sincronize dentro del kernel es que el CUDA Device Sincronize es una función para todo para todo el dispositivo entonces para un cierto bache de trabajo independiente yo voy a requerir que todos los hilos se sincronicen una forma como más sencilla de 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 realizar esto es usar Sinc Threads en vez de CUDA Device Sincronize y Sinc Threads también hace como hace es la misma barrera pero se limita al bloque del padre entonces como que todos los hilos que están asociados al bloque del padre y los hilos de los hijos se van a tener que sincronizar claro dice que incluso hay que llamar Sinc Threads y de ahí el CUDA Device Sincronize sí y el CUDA Device Sincronize obviamente que eso lo se ha llamado por cierto hilo ya claro Sread Block Device Sincronize sí a ver déjame leer de nuevo esa parte del dejar una cosita si el parent kernel result computer internal ya ah ya ya el CUDA Device Sincronize va a sincronizar para todos los grids lanzados en ese bloque pero claro lo que tú decías claro pero como necesariamente necesita a todos sí no incluso dice que o sea dice algo súper importante y que dice que si bien sincroniza para que todos terminen pueden que hayan terminado algunos eso eso lo dice dice notar que en segundo párrafo que no está consciente claro de los que ya which kernel launch have been already executed by all threads in the block claro ya sí sí está súper importante esa cuestión como sinc threads puede haber sincronizar incluso yo me atrevería a decir que quizás un par de veces que probé quizás se me fue un sinc threads ahí dale dale nomás bueno bueno estas son como semánticas o sea como más que más como los modelos de programación básicos este es el lanzamiento por tel clásico que se tiene a ver vuelve un poquito vuelvo a la primera esa ya eso es como un ejemplo un ejemplo de juguete y ahí filtra por el thread 0 ya ok y luego bueno acá menciono la sincronización en este caso es sencillo como que no es un caso para romperse la cabeza está todo bien cuidadito ah y ahí está el aviso del del sinc threads si lo que veamos recién ah bueno esto es para para fijar el lanzamiento únicamente que sea en asíncrono para copiar la memoria si ah ya ya y ya ok not back in program a ver subo un poquito hola llego en jamín ahí hola en jamín hola hola perdón vale y not back in program here notar todo que se refiere a que o sea yo lo interpreté como que es más fácil de notar los bugs en esta zona del código al menos así yo lo puedo interpretar así que podía hacer como un memcheck o algo así ah ya o sea al menos así lo interpreté yo no sé si es exactamente lo que decía ya y después bueno acá vienen como ejemplos de llamadas de librería obviamente habla de la del lanzamiento del kernel de la CPU la generación por data por bloque que es lo que se ve acá después la llamada a la a la a la librería acá en este caso se están trabajando con con gem y se ejecuta se ejecuta como esta librería como en un segundo plano y obviamente acá después se como que se espera se espera se espera que todo ese trabajo haya terminado ya claro a ver de nuevo ahí a veces ee 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 sin thread schoolers ya está buena esa ya dale no bueno acá los importantes que que hace notar obviamente se asegura que que todo esta sincronización que la data está sincronizada para todos los hilos antes de empezar a hacer todos los trabajos bueno la la ejecución por tres es una semántica y es una una sola llamada a la librería ya obviamente se de la misma forma una vez terminado todo el trabajo se tiene que sincronizar los los hilos para que puedan como trabajar bien con la data y se siga se pueda como consumir acá como dice no sé qué hace acá pero se cruza la data y es importante que como que todos los hilos estén sincronizados con esa data claro se sincronizan antes de hacer algo con el resultado sí bueno y un ejemplo sencillo para recursos para la recursión paralela es el quicksort que es un problema clásico de script and cork para ordenar arreglos sí y acá obviamente como se puede apreciar dentro de cada dentro de cada subdivisión del problema dentro de cada grilla o sea dentro de cada arreglo que se puede visualizar la data es independiente es independiente la ejecución como que o sea perdón dependiente la ejecución como que siempre se requiere como el paso anterior para poder hacer como los pasos siguientes sí y obviamente hasta la arquitectura de Fermi esto era como complicado de realizar sí porque uno no podía como ir como tirando como todos los pasos y una la la forma que se trabaja esto la forma para abordar esto obviamente se selecciona se selecciona el valor del pivote en este caso no sé si todos recordaban que o sea que en QuickSort se trabaja con un pivote que se va que se usa como como referente para todo el tema del ordenamiento de un nivel de del del arreglo y después se va dividiendo y esas o sea y esas divisiones como que tienen su propio pivote y se va como trabajando de esa forma sí ya y obviamente para para cada elemento se analiza se analiza como eh donde donde almacenarlos izquierda derecha dependiendo de los breves que se vaya almacenando y si todo está listo se trabaja de forma recursiva tanto en la como en el lado izquierdo del pivote como en el lado derecho del pivote y obviamente para para todo eso se sigue con el mismo proceso ahí como que le mandaron partichón nomás para simplificar pero ahí hay harta pega dentro de partichón sí sí de hecho mejor lo muestro acá este es el código de 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 quicksor una versión simple de quicksor ah ya bueno obviamente acá toda esta parte de acá es básicamente chequeo de errores y de dispositivos así que esta es como una parte como más técnica ya de hecho todo esto de acá y ahí lo menciono igual verificar arquitectura y todo el tema para que se pueda ejecutar bien estos tests son bien verbosos los de los ejemplos obviamente y bueno acá ya se pasa como a la parte dura bueno acá se trabaja se inicializa la data ya y inicialize data simplemente es una generación como linda de datos no hay nada del otro mundo bueno esto acá es la verificación de la data se hace una verificación de si es que hay errores en el traspaso de la data acá ya estamos haciendo traspaso de datos si ya se copia si y acá en el run cursor es donde se produce se empieza lo lindo ya en este caso se empieza primero con una grilla de uno por uno por el tema del ejemplo grilla bloqueo uno uno y obviamente se define el lado izquierdo y el lado derecho de de este árbol ya y pasamos a la función del kernel y primero lo primero que se verifica es el nivel de profundidad si el nivel de profundidad es tal que el selection sort es más óptimo que un quick sort se procede a utilizar este como para cierto tamaño el problema como que no es necesario usar quick sort el otro puede ser más óptimo y bueno en ese caso el selection sort es una función device y bueno no hay como mucho que decir acá es como bien sencillo es bastante visor como que va pivoteando comparando mayores y menores y los va intercambiando de posición sí hoy estaba viendo que a ver que a ver algo estaba viendo como que el selection sort no sé si estaba hecho como para que ocurra por un thread o ocurre igual por todos los threads del bloque o sea esto es como para que todos lo llamen creo que es para todos los casos menores todos los que sean llamados en este caso creo a ver espérate no está como con y el define que tienes en insert and sort ¿cuánto vale? ese que está en mayúscula el de la condición ahí está 32 ah ya es como justo para el warp entonces eso es como el trabajo colaborativo entre un warp lo hacen sí eso es como bastante óptimo si quedas todo limitado a un warp es como un problema muy bueno para el warp bueno acá definimos los punteros de izquierda y derecha y el pivote el pivote en este caso lo está definiendo en la mitad y obviamente acá comienza todo el el pivoteo ahora comparamos pivote izquierdo con derecho hacemos toda la parte interna del algoritmo vamos vamos comparando y ahora ahora se define como el el nray que es como la parte derecha que me quedó y la parte izquierda que me quedó y comparo sé que es correspondiente lanzar o sea sé que corresponde lanzar y si me corresponde defino un stream y en este momento voy a hacer una pausa para conversar acerca de eso acerca de qué son los stream de en CUDA y resulta que incluso si yo lanzo grillas dentro de un bloque estas sí o sí se ejecutan de forma secuencial y para como aplicar como concurrencia esto surge el concepto de device streams que lo que hace es como crear flujos en los cuales yo puedo ejecutar estas grillas como de forma concurrente y de esta forma como que optimizo más y puedo tener una mejor ejecución obviamente tiene como ciertas limitantes pero es mucho mejor que lanzar una 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 grilla simplemente sola sí de hecho sin stream el rendimiento a veces es súper malo casi siempre sí bueno obviamente esta es la la forma en que se declara y el flujo como saco lo que lo que como yo defino usar mi stream sí en el fondo es como es como si es como si uno estuviera eligiendo como un puerto así como ya este kernel lo ejecuto en el puerto 1 este en el puerto 2 entonces como que cada puerto distinto puede ocurrir en paralelo y si fueran y si uno no claro si uno no especifica streams todos por defecto se van al stream 0 y ahí todos se juntan y se forma una cola eso pasa en realidad en la GPU pasa siempre incluso con los kernels que ustedes llaman de afuera pero ahí como que usualmente uno ahí usualmente eso coincide con lo que uno necesita hacer que es llamar un kernel A y una vez que está listo yo llamo al B y una vez que está listo no se vuelve a llamar al A pero van uno tras otro entonces por eso es que por defecto funciona así dale nomás bueno obviamente acá definimos el stream para que podamos lanzar estos kernels de forma de forma concurrente obviamente acá ya vamos de vuelta al mismo método del quicksort pero obviamente ya notificando cuál es nuestro nuevo izquierdo y derecho y aumentando el nivel de profundidad y esto se va a llamar de forma recursiva hasta que hasta que se cumpla que el nivel de o sea hasta que se cumpla lo que lo que se visualiza acá que ya llegamos como a lo más profundo a lo más bajo y ahí termina como el ordenamiento y obviamente para los niveles más bajos como ya se mencionó antes se implementa selection sort y eso sería como básicamente el quicksort en CUDA obviamente después de que todo termina hacemos todo y se hace un check y si visualizamos esto a ver mándale así como mándale harto así como 20 millones por eso eso ¿te aboré con tu laptop? sí está al 100 tu tarjeta va a explotar pobre 9.50 era 9.50 no le pidan tanto M nunca se le pidió esa 9.50 que iba a caer en manos de alguien haciendo un magister de informática no sé ya sufrió el semestre pasado con HPC sufrió bastante lo tuve que reinstalar Archon una vez que murió feo y como que se pitió partes extra bueno ahí está atrás ¿sabes qué? está súper claro el algoritmo súper clarito se entiende harto no sé si tú notaste Rodrigo que el algoritmo tiene un pero el algoritmo de hecho por eso quería ver si es posible que esté demorando por el pero en este momento tanto más que porque tu tarjeta sea lenta nunca sería tan lenta pero el tema de que perdón acá acá está como dejando no está haciendo control no mira fíjate en los lanzamientos de los kernels fíjate cómo son los parámetros como son siempre de hecho ¿de qué tamaño son las grillas? ah son muy chicas son de hecho ¿de cuántos ¿cuántos threads hay en la grilla? hay uno un thread un thread por grillas un thread por grillas es como no sé lanzar puros buses y que haya una persona en cada bus sí yo creo que yo creo que para efectos educativos lo hicieron así para que se entiendan sí pero sí pero claramente si uno lo quisiera llevar al rendimiento pro tendría que arreglar ese asunto como en el fondo llenar esas grillas con muchos threads eso significaría hacer cambios en la partición por eso que yo te preguntaba si la partición la estaban haciendo varios threads o no y ahora claramente ya quedó claro que él hacía un thread era secuencial por eso no tienen como un límite de acá no gestionan si es que pasa uno si es que para un thread o seis para todo como siempre van trabajando de uno a uno se olvidan de eso claro y de hecho cuando si uno quisiera hacerlo como eficiente claro tendría que en cada lanzamiento recursivo en fondo en cada lanzamiento recursivo que el segmento izquierdo se solucione ocupando hartos bloques y hartos threads y el derecho hartos bloques y hartos threads y después de todo eso un thread lanza el siguiente nivel ¿cachai? se vuelve más complicado por supuesto porque de hecho hay cosas que que de hecho por ahora no se me ocurre la mejor manera de hacerlo como sincronizar todos esos bloques esos bloques de los siguientes niveles y lo otro es que el selection sort tendría que volverse un algoritmo paralelo tendría que ser selection sort paralelo en el fondo aquí es como varios threads haciendo una parte del selection sort y así van juntando y la partición lo mismo cuando se hace la partición mira en la partición habría que bajar un poco más ahí no más arriba como todo ese if de la partición que está como entre la 70 y la 90 ahí toda esa cuestión tendría que ser paralelo porque ahí es secuencial sí y por supuesto que hacer una partición en paralelo es otra cosa hay que tenerlo bastante bien ordenado sí sí de hecho de hecho de hecho cuando puedas Rodrigo después después de tu charla cuando puedas prueba en carbón cómo anda este programa ya es posible que ande es posible que ande mal a ver de hecho bueno después lo probamos porque como te estoy grabando mejor que puedas continuar dale nueva no no puedo estornudar no puedo estornudar no puedo estornudar chicos no sé si tienen comentarios consultas ahora no no vale no yo tampoco ya dale nomás Rodrigo entonces bueno ya bueno esto sigue todavía bueno este es como un manifiesto de reglas básicas no más para la programación obviamente el lanzamiento es port 3 eso es lo que mencionábamos recién de fijar quiénes van a lanzar y quiénes no las sincronizaciones a nivel de bloque y las primitivas también son como por bloque otro punto importante que CUDA device sincronize no es lo mismo que sync threads esa está buena está súper buena buena bueno cada bloque de CUDA corre de forma independiente los lanzamientos o sea todo lo que sea como launch y copia se hacen de forma síncrona y las constantes todo lo que sea variables constantes se tienen que fijar desde el host en este caso como que vendría a ser como que el padre me indica todo lo necesario que puedan utilizar los hijos respecto a esto a eso último es buen punto para hablar de la consistencia de la memoria y el traspaso de punteros lo que resulta respecto a la consistencia de la memoria es bastante sencillo obviamente me indica que todo lo que haga el padre va a ser como que lo puede ser visualizado por los hijos y de la misma forma todos los cambios que hagan los hijos van a ser visualizados van a ser visualizados por los padres o más bien por el padre en general todas las embarradas que se ve en los hijos las ven los padres sí como la ligueta de anotación sí y obviamente esto está como como fijado en ciertos rangos de memoria de hecho ahí eso ahí me llamó ahí me llamó la atención si es que se respeta como una contiguidad de memoria o la memoria está como en el caso de padre e hijo está como tirar al lote ¿cómo? a ver si es que hay una entre los padres y los hijos hay como una contiguidad de la memoria así como que como que trabajan con sectores de memoria cercanos o no se cumple creo que se trabaja con sectores de memoria cercanos ya bueno porque sé que está como trabajando con la memoria como que vendría del padre pero ahí no ahí esa parte no estoy como bien claro me quedó la duda o sea va a ser la misma o sea si es un puntero por ejemplo ya si es un puntero a un arreglo va a ser el mismo puntero al mismo arreglo entonces claro quizás tu pregunta va por el lado si uno crea si el hijo crea crea nuevos punteros bueno eso es el padre si el hijo crea nuevos punteros o el padre no los debería poder ver después porque como que el scope se termina cuando termina el hijo posiblemente ahora todo depende bueno ese punto viene pues justo hablando de punteros y ¿qué información se le puede traspasar a los hijos? todo lo que sean como las variables globales del device que es un device synth eso es como decirle decir que esa variable es global es global y es visible para todo dispositivo de gp cero tu copy host memory esto básicamente indica que como data que no se como que no se le tiene que traspasar de vuelta al host o sea no se traspasó de vuelta al host y todos los que sean como variables constantes ¿cuáles no se pueden traspasar? variables de share memory obviamente esas como que están como juntas para dentro de un mismo bloque para un solo bloque y obviamente eso no se le puede llegar y traspasar a otro bloque por la configuración que se le hace dentro del mismo y variables definidas de forma local por ejemplo si yo dentro de mi función kernel defino un valor int algo o de hecho acá lo menciono un int si esto lo defino dentro de mi kernel eso no lo puedo traspasar a los hijos o sea podría pero no 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 como de esta forma claro tendrías que pasarlo como valor si de hecho esto esto si se puede hacer ahí si claro en lo que se menciona que trabajo con una variable device que es como el global público para la GPU eso es importante lo que acaba en San Rodrigo el tema de que no se puede pasar la memoria compartida igual es como igual puede quizás cambiar las ideas que uno tenía de cómo hacerlo bueno obviamente acá ya lo mismo hablando de la consistencia de memoria como las reglas el lanzamiento implica implica no sé cómo traducir membro la verdad yo pensé que iba a ser como member pero básicamente acá lo hacen notar que el hijo ve el estado del padre al momento del lanzamiento la sincronización implica invalidación esto se lo denota como que el padre ve cuando el hijo escribe de forma asíncrona o sea perdón síncrona y los cambios los cambios hechos por los hijos son visibles para el padre después de la sincronización este hecho no sé si se acuerdan que al principio se mencionaba el tema del sincreds para que el el padre pueda ver como recibir como cierta data que necesita el hijo como que necesita visitar la visualización de los cambios por eso se menciona que los cambios son visibles para el padre después del sincrona y otra también las constantes son inmutables y la memoria local y la share memory son o sea variables locales y la share memory son privadas entre bloques último punto a comentar el tema de la como los niveles de recursión como los límites obviamente esto igual como que va como dependiendo del problema pero uno puede fijar cuánto nivel de recursividad abarcar y hay un tope sí de hecho creo que acá lo menciona es como que hay un tope por defecto para la cantidad para los hijos pero este tope también como que se puede como personalizar sí de hecho mira antes en nuestra línea sola ahí sale hay un tope por hardware que es de 24 niveles en la línea que está solita sí ahí eso 24 niveles de bueno eso de 24 niveles caleta sí igual es harto y claro pero parece que aquí Rodrigo aquí ocurría algo que era como dependiendo del problema uno se topaba con el tope antes porque uno gastaba los recursos de otra manera ¿no es cierto? sí dale o eso era lo que ibas diciendo sí o sea que me estaba quedando como ahí nomás mucho más que decir vale bueno yo obviamente a ver eso es ya bueno eso está importante eso ya como hilando fino para tener la buena versión de paralismo dinámico la que ahí de hecho se dan cuenta que entre entre una que tiene 4096 launch count eso es de 3 pending no sé si acá está el ejemplo demuestra que siempre fue una buena idea estar pendiente de cuántas grillas están pendientes debido a la ausencia de sí esto menciona respecto a que es muy fácil incluso con bajos niveles de profundidad lanzaron una tremenda cantidad de kernels de hecho acá menciona el tema de la como una bomba de fork que es que todos estos kernels que uno lanzó se sincronizan todo al mismo tiempo y eso puede tener impacto en la memoria y en la performance incluso puede llegar a implicar corrección de la aplicación corrección por errores bueno eso es todo lo que les voy a comentar respecto a padrinismo dinámico no sé si alguien más tendrá dudas gracias Rodrigo consultas chicos alguna se entendió se entendió cierto no sé si ustedes habían programado habían cachado este tema antes chicos el padrinismo dinámico en GPU yo no cachaba por lo menos yo tampoco vale es súper interesante bueno tenerlo en cuenta porque si lo notan básicamente uno no se toma este feature no se lo topa este feature a menos que uno prácticamente lo vaya a buscar y es uno de los features que son más como más interesantes en el modelo de programación de GPU bueno ahí hay otro ejemplo ejemplo de fractales esto es como anillo al dedo para los fractales sí y bueno otros ejemplos más de hecho el mismo ejemplo el ejemplo de simulación en realidad Rodrigo es uno de los mejores el del fluido si vuelve y ustedes si claro si se ponen a ver ahí uff hay una lista enorme de problemas de ingeniería donde están simulando una un fenómeno con ecuaciones diferenciales donde se hace una discretización donde piensan en diferencias finitas y muchas veces esos modelos tienen espacios que todavía no está ocurriendo nada que es como cuando cuando se está gatillando la simulación toda la caja de simulación prácticamente está como 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 fome en ese sentido como que no ocurre nada interesante entonces a veces cuando ese fome a veces es como implica cero cálculo muchas veces y y y enfocar el cómputo donde realmente uno quiere en realidad es tremendo es tremendo eso lo único que es como para cerrar el tema lo único que que hemos que hemos observado últimamente es que el paralismo dinámico no 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 viene a ser por algún motivo que puede ser de driver de la manera en que internamente lo hace la gpu que quizá igual es difícil simplificar o sea probablemente la gpu paga el precio un poco por dentro al presentar algo tan atractivo para el programador no sé si se han dado cuenta pero hay siempre como una una balanza que tiran para distintos lados en cuanto es facilidad para el programador o facilidad para el computador ¿se han dado cuenta? a veces a veces se pueden lograr las dos al mismo tiempo pero muchas veces estas como que hoy una es la otra y en este caso es un poco así como que la facilidad que se le dio al programador de lograr toda esta recursividad y todo esto que es casi imposible sin paralismo dinámico paga un poquito el costo de la tarjeta y hemos visto que si uno se vuelve a los trabajos con batch pero dejando lo que es la fuerza bruta porque cuando uno hace batch no tiene por qué implicar hacerlo como mal y con fuerza bruta uno puede hacer batch eficiente igual y ahí el batch eficiente hemos notado que en un algoritmo por lo menos eso podemos decirlo con seguridad que en un algoritmo el batch eficiente le gana el paralismo dinámico eso vale es importante tenerlo en cuenta que como para situar bien los features y saber uno qué es lo que quiere al final de todas maneras sería interesante si durante el semestre podríamos programar todos un paralismo dinámico yo creo que va a valer la pena se ve súper entretenido ya voy a parar la grabación la grabación Gracias por ver el video.